¿Verdad que está precioso? A mí me encanta Púrpura, 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 púrpura Chocolate y chicle, chocolate, chocolate, chocolate Tico, 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 tico Por enviarnos este regalo tan maravilloso y tan especial Los quiero demasiado, demasiado ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Hola, hola Hola, hola Hola Caracola Hola Caracola Hola Caracola como estas espero que te encuentres muy 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 Yo estoy muy feliz de estar contigo Contigo, 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 contigo Contigo en este nuevo video de ASMR No olvides usar auriculares para disfrutar más la experiencia y la sesión de relajación que traigo para ti Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti En el video de hoy, como ya viste en el título, en el título, título, título Vamos a estar probando nuestro nuevo micrófono Así es, lo tengo aquí abajo Estoy muy feliz por este micrófono porque es regalo de una empresa muy especial para mí Ellos son Inovella México Si tú me sigues por Instagram sabrás que yo hablo muchísimo de Inovella Porque siempre me está mandando maquillaje súper padre Y bueno, ellos me enviaron un regalo especial por los 100.000 suscriptores Mandaron esta notita que está súper padre Si me sigues por Instagram te habrás enterado porque allá por historia siempre comparto todas las primicias Así que si no me sigues ojalá lo puedas hacer Y bueno, la notita dice Felicidades por tus logros 100.000 suscriptores Todo esfuerzo tiene su recompensa Hey Inovella México y Evermora SEO Te desean lo mejor para tus proyectos Muchísimas gracias a Inovella Por estos regalitos También me mandaron un control Un control para mi cámara Que es este chiquito que tengo por aquí Pero este video se va a centrar más en el micrófono Bueno, porque lo vamos a probar Así que si quieres saber qué micrófono es Que no sé si ya lo haya puesto en el título del video tal vez Pero bueno, si quieres disfrutar del unboxing de nuestro micrófono de una vez Vamos a Coco Men Men Sardar Como puedes ver Se trata nada más y nada menos Que de un Yeti 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 Nano Está muy muy bonito También es de la familia de los Blue 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 Realmente ya tenía Muchas, muchas ganas de abrirlo Pero estaba esperando a estrenarlo con ustedes aquí en YouTube Aunque en TikTok ya hice el unboxing Y en Instagram también Y en Facebook Pero allá no lo he probado Así que lo voy a probar primeramente con ustedes Entonces Como se dan cuenta Tiene una tarjetita Que nos habla acerca de la aplicación con la que funciona el micro Tiene como siempre sus instructivos en distintos idiomas Por aquí tenemos el cable Que emoción Vamos a dejar descansar un ratito nuestro Blue Yeti Para usar nuestro Yeti Nano Así que Vamos a ir preparándonos para utilizarlo Wow Está bastante Bastante largo el cable Me gusta Seguimos abriendo la caja El micro viene súper protegido Qué rico Aquí viene nuestro micrófono Vean qué bello es Me encanta Me encanta el color No es negro Tampoco es plateado Como este Es como un gris Gris espacial Una cosa así Se ve súper bonito Y bueno Vamos a sacarlo Como se dan cuenta Es muy muy pequeñito Me encanta Listo Aquí está el bebecito Lo voy a gustar más Y pues como les decía Este es un regalo muy especial Porque es nuestro regalo de 100 mil suscriptores Así que muchísimas gracias a Inovella México Y a Ever Mora SEO por este detalle Por estos regalos Y les invito a que vayan a la cuenta de Inovella y de Ever Y comenten cualquier post De los que ellos tienen Podría ser alguno tal vez donde yo aparezco Porque en la cuenta de Inovella A veces suben videitos míos Así que puedes comentar el que tú quieras Y decirles que estás muy agradecido con ellos Por los regalitos que nos hicieron por los 100 mil Me encantará ver que comentas de mi parte Y no olvides etiquetarme para leer tu comentario Y también responderte Bueno, ahora vamos a probarlo y a estrenarlo Adiós Blue Yeti Bueno, 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 bueno Aquí estoy Y mira que precioso se ve Oh my God Me encanta que está tan bonito Creo que tengo que controlar un poco el A la hora de hablar Porque como que si soplo mucho Se alcanza a escuchar Ya le compraré un filtro anti Y bueno, voy a conocerlo un poquito Porque ahí está Porque no lo había usado Entonces en la parte de adelante Tiene un botón Un botón, un botón, un botón Que está en color verde Significa que ya está grabando No sé si lo ven ahí Y aquí se vaga Y se sube el volumen Si le aprieto Entonces se pone a rojo Y nos mutea Vamos a hacer la prueba Ahí está en rojo No sé si se note mucho en la cámara Por la parte de atrás Tiene otro botoncito Que no sé qué significa Pero déjenmelo checo Ok, ya revisé Y son los modos Tenemos dos modos Con este bebecito El modo cardioide Que es el que estoy usando Ahorita Que capta el sonido De la persona que está enfrente O sea, va a captar Todo el sonido de enfrente Y el otro modo Es el omnidireccional Que va a captar Todo, todo lo que está Alrededor del micro Entonces voy a apretarle aquí Y ahí está El omnidireccional Miren Capta lo que está Por delante Pero también lo que está Por detrás Me encanta Que tiene una lucecita Yo creo que no se ve En cámara Pero según el modo Prende de este lado O prende del otro Me encanta Ah, qué bonito Y bueno Aquí te lo enseño Más cerquita Verdad que está precioso A mí me encanta Lo pequeñito que es Y bueno También me enamoré Del color Se me hace Precioso este color Quiero estrenarlo Con palabras Detonantes En mi Instagram Hice una dinámica Y varios de ustedes Participaron Así que Voy a leer Las palabras Detonantes Y de paso Les mando saludos Por siempre estar Tan participativos En mi Instagram Isabela Pineda Mesa Dice que Su palabra detonante Es Para ti Me encanta el sonido Del micro Creo que es espectacular ¿Tú qué opinas? Déjamelo en comentarios Para P de presa Catorce Coco Y rápido Coco 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 Rápido 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 lea hasta Francia coche coche capta todo el sonido todo el sonido los mouth sounds con este micro se han de escuchar fenomenal pero bueno continuemos con coche 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 hot loter 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 Lotería, lotería, lotería Yo me saqué la lotería contigo Contigo, contigo, contigo Me saqué la lotería Karen Blanco dice glamour y espacio Saludos Karen Glamour, glamour, glamour Glamour, 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 glamour Glamour, 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 glamour Cuánto glamour traes encima Karen Glamour, glamour, glamour Espacio, espacio, espacio Espacio, espacio, espacio Espacio Elena is guion bajo siete Chocolate Y chicle Chocolate 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 Wow, creo que esta palabra es súper súper detonante Chocolate 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 Se me antoja un chocolate 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 Y a la vez también se me antoja un chicle 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 Estoy flipando Dijeran los españoles Con este micrófono Me está encantando Angie Dijeran los españoles No, no, no es un micrófono pesado También lo podemos usar en la mano El Blue Yeti Es muy pesado Y este es muy ligerito Entonces Cus, 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 cus Cus, 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 cus Cus, 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 cus Cus, 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 cus Cus, 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 cus Cus, 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 cus Cus, 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 cus Esa palabra Se me figura a cuando te hacen cosquillas Bueno, que cuando te hacen cosquillas Es algo así como Cuchi, 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 cuchi Que también siento que es una palabra detonante Cuchi, cuchi, cuchi Cuchi, 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 cuchi Cuchi, 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 cuchi Brenda Oro Seis, hola Brenda Ella dice Cucurrucho y cupcake Cucurrucho Cucurrucho, cucurrucho, cucurrucho Cucurrucho, cucurrucho, cucurrucho Qué es cucurrucho? Cucurrucha, 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 cucurrucha Ya me está dando hambre Dania Roque 25 Púrpura Púrpura Mar.11 Marina Guión Bajo Leralta Capicua ¿Qué es eso? Capicua No sé qué es pero suena increíble Capicua 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 Con ustedes estoy aprendiendo nuevas palabras Capicua 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 Y por último mi hermosa Gime Guión Bajo PDR Guión Bajo 97 Dice Tico Tico Y Coco Coco Guau Tico Tico kunnen Tico Tico Coco co-coıyla Coco co-co Pues espero que este video te haya encantado tanto como a mí Y sobre todo que nuestro nuevo micro te haya hecho sentir muchas, muchas cosquillas Cosquillas, cosquillas Cosquillas, cosquillas, cosquillas en tu cabecita Wow, nuevamente mil gracias a Inovella México y a Ever Mora Por enviarnos este regalo tan maravilloso y tan especial Los quiero demasiado, demasiado No olvides, si puedes hacerlo, ir al Instagram de ellos Y comentar por ahí donde tú quieras Unas palabras de agradecimiento de parte de toda nuestra comunidad Por estos preciosos regalos Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Y yo te veo muy pronto en un próximo 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 video Y que Dios te bendiga Bye bye